Amigos míos, hay una cosa que me ha impactado, la acabo de ver ahora y me ha dejado como en shock porque es una cosa muy fuerte, miren esta expresión de ojos, yo quiero que ustedes le presten atención a esta expresión, a estos ojos Amigos míos, ustedes saben a quién pertenecen estos ojos, en estos ojos que ahora se ven tristes, que ahora se ven apagados tú te reíste, tú gozaste, tú te paraste de la cama, tú dejaste lo que estabas haciendo, cuando estos ojos aparecían en tu vida tú enseguida, ¿qué vas a decir ahora? y era una cosa lindísima, en todos los momentos, todos los días, poder escuchar lo que tenían estos ojos que decirte, estos ojos pertenecen a Joandi Montiel Hernández, ustedes se acuerdan de él, el gato de Cuba, se acuerdan del gato de Cuba estos son los ojos del gato de Cuba, ahora en un pase, se dieron pase de la prisión, fue a su casa se hizo esta fotografía con dos hermanos y de repente miren sus ojos señores este hombre que tantas veces lo vimos sonriente, la mirada encandilada porque tenía un brillo, un alma traviesa un alma de niño Peter Pan que te hacía reír, tipo humilde, un tipo de barrio un chamaco que se crió ahí pasando mil trabajos, mil necesidades ustedes se acuerdan de la mirada del gato, ustedes se acuerdan de la sonrisa del gato ustedes se acuerdan de los buenos momentos que pasamos todos con el gato que de momento se convirtió así rapidísimo en una estrella porque era una estrella, un tipo que brillaba con luz propia un tipo ocurrente, el cubano en estado puro el cubano, la cubanía, la gracia, el duende del cubano en estado puro era el gato, sin embargo sale el gato de la prisión y mira lo que nos han dejado, mira lo que nos han devuelto mira lo que le robaron a Cuba, a la alegría de Cuba y mira lo que nos han devuelto, miren esta cara señores miren que delgado, miren que demacrado pero los ojos, los ojos que son el reflejo del alma no hay brillo ahí y a mí eso es brutal pero más brutal es el contexto y la realidad y los hechos y las circunstancias alrededor de esos dos ojos Chamaco recogía su teléfono y desde su cama se reía de la realidad cubana daba chucho, tiraba sus tallas contento, alegre, se burlaba de todo hacía sátira con todo y de repente, Díaz Canel, el perro sin casa ¿no le gustó? el gato hizo unos chistes con Canel le cantó sus 40 verdades le dijo lo que hay que decirle y Canel no pudo, no pudo y que le metieron con difamación al presidente falta de respeto al presidente pero Canel, por eso es que tú eres un sin casa por eso es que tú eres lo que eres porque tú no impones respeto tú no impones autoridad la gente no te aprecia tú no te ganas el respeto de tu pueblo con tus buenas obras con sacar adelante la economía no, tú incluso te dices me arrepiento porque no serví como presidente estoy profundamente decepcionado de mí mismo eso mismo te lo dijo el gato en tu perra cara y tuviste que meterlo preso pero ahí tú te das cuenta Canel que tu calidad humana tu autoridad como hombre como padre como persona como tipo al frente de un país es nada porque el hecho de que tú para imponer respeto tú tengas que coger a un chamaco alegre, feliz, contento humorista y tienes que meterle 7 mil patrullas 8 mil policías 400 mil interrogatorios 200 mil calabozos hacerle la vida un yogur maltratarlo te das cuenta que no eres un hombre te das cuenta que no tienes principio te das cuenta que eres la nada el sin casa de Cuba el seboruco de Cuba precisamente por esto porque tu autoridad personal no sirve, no vale nada y tienes que recurrir a una pila de macho para meter preso a un chamaco a un humorista a un cómico a un tipo que lo que hacía era reír a la gente y que decía las verdades que a ustedes les molestan y cuando tú tienes que coger a ese muchacho meterlo contra un calabozo y que después nos enteremos por la mamá del gato que haga dentro golpe, maltrato, mala forma cero medicina de comida un poco de coles vida sarcocha ahí con un poco de comida rancia cuando tú tienes que hacer todo esto hermano y se das cuenta porque la gente tiene que reírse burlarse de ti asquearse de ti vomitar arriba de ti y tenerte guardadito en la lista de la gente que va a pagar cuando llegue el momento de la libertad y de la verdad para Cuba pero amigos míos aquí tenemos al gato miren esa cara miren esos ojos miren todo lo que ha perdido en prisión dos añitos en prisión por gusto por hacer directas y chistes en las redes sociales y miren lo que salió tipo flaco tipo con la mirada triste un tipo que perdió el brillo de sus ojos ojalá que lo recupere ojalá que la vida le sonría ojalá que ojalá que pueda recuperar todo lo perdido pero lo cierto es que de aquel gato gordo trabado con su pelito con su cosa con su chiste con su sonrisa con la mirada así que le brillaba como dos luceros lo que salió dos años después de las mazmorras de toda esta gente es eso que tenemos ahí y realmente a mí me pone muy triste muy triste y bueno amigos nada ese es el gato de Cuba repito espero que que ya salga ahora este mes que pueda rehacer su vida que pueda reconstruirse a sí mismo es muy triste es muy doloroso ver esto y peor aún que eso es lo que hace este sistema con la gente con los jóvenes con esa fuerza que viene surgiendo esa fuerza que viene a comerse el mundo en cualquier país del mundo este chamaco ya te hubiera montado su estudio ya fuera una personalidad ya fuera respetado querido ya tuviera un montón de cosas ya hubiera salido adelante él su familia hubiera apoyado a su comunidad y estuviera haciéndonos reír y todo rico todo lindo todo hermoso como ocurre en todos los países del mundo en todos los países del mundo donde los humoristas los cómicos bueno ya lo decía Martí el humor es un látigo con cascabeles en la punta y se hace humor de la política de los gobernantes de la realidad social de todo lo que te dé la gana porque para eso es la libertad de expresión este chamaco en cualquier país del mundo hubiera salido adelante tuviera su vida garantizada y nos estuviera deleitando con sus ocurrencias con su alegría y sin embargo esta es la mirada que tenemos ahora espero que se pueda recuperar a ese hermosísimo ser humano que hay detrás de esa mirada y que pueda volver a hacernos reír y que pueda volver a crear y hacer sus videos y nada pero realmente vi esta foto y fíjate que esto lo acabo de hacer así improvisado así rápido así porque es la primera impresión que me llevo del gato de Cuba ay hermanos espero que salgas pronto de ahí y nada te mando un abrazo mucha fuerza y siento mucho todo lo que has pasado de verdad que sí hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.